Mi abuela la malandrosa, cortando el billete, saca el aire a cuenta abuela, ¿cómo estuvo el día de hoy? Hoy el día estuvo malo, chico. Buenísimo. Sí, nace hasta el chaleo ahí, ¿cuál es? Señores, bueno, discúlpete. Bueno, hoy día, y perdónenme que yo los moleste, pero es que no tengo a más nadie, sino Dios, y ustedes son los que me ayudan. Por favor, se los pido de todo corazón, ayúdenme, por favor, ustedes, yo sobrevivo. Ayúdenme, por favor, que Dios bendiga a todos los niños, amén, y yo, ya, 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 ya. Y ya, 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 ¡Gracias!